Enero 15 Buitres ocultos No hurtarás Éxodo 20.15 Lectura adicional recomendada Nemías 15 La ley tiene el propósito de la caridad. La regla de la caridad es que se salvaguarden los derechos de todo el mundo y que nadie haga a otro lo que no querría para sí mismo. En desafío a la ley están los ladrones que hurtan en secreto la propiedad de otros. Buscan obtener ganancias a partir de las pérdidas de los demás y acumular riqueza por medio de prácticas ilegítimas y muestran mayor devoción a su progreso personal que a la igualdad. El pillaje es una forma de hurto puesto que no hay diferencia entre robar al prójimo por medio de fraude o por la fuerza. Para disuadir a su pueblo pues de toda injusticia fraudulenta Dios utiliza el término hurtar en Éxodo 20.15 lo que nos parece abominable y vergonzoso por naturaleza. A pesar de eso sabemos que los seres humanos camuflan sus malas obras por medio de numerosas estratagemas y que convierten esos actos en algo positivo por medio de falsos pretextos. Por medio de la astucia más taimada muestran sus actos como una forma de prudencia y aquellos que aplastan a los demás. Se aprovechan de las gentes sencillas y oprimen insidiosamente a los pobres. Gozan de la consideración de generosos y circunspectos. El mundo se jacta de los vicios como si fueran virtudes y excusas sin ambajes a quienes viven en pecado. Sin embargo Dios le tira esta capa de barniz al declarar hurto a cualquier forma de beneficio injusto. La previsión de no hurtarás va acompañada de un precepto positivo dado que quienes no hurtan deben mostrar generosidad y bondad así como a los otros deberes que permiten mantener la sociedad humana. Para que Dios no nos condene pues como ladrones debemos esforzarnos tanto como nos sea posible en que los demás mantengan a salvo sus posesiones y en promover el beneficio del prójimo tanto como el propio. Meditación Piensa en tu primera reacción al saber de la desdicha de alguien especialmente de una persona que te ha dañado o perjudicado. ¿Te preocupa más su beneficio o el tuyo? Enero 15 Contrario al amor humano a menudo débil y temporal El amor de Dios nunca falla sin importar lo que suceda Me encanta el Salmo 136 Me encantan todos los Salmos pero el Salmo 136 penetra mi alma cada vez que lo leo Me encantan las repeticiones que hay dentro de este Salmo porque lo distingue de los demás Me encanta el hecho de que el Salmo 136 es un Salmo histórico que debido a sus rimas se convierte en un poema Me encanta que afirma una y otra vez lo que necesitamos oír una y otra vez no una o dos veces sino 26 Ahora creo que cuando Dios habla tú y yo debemos callar en humildad y prestar atención pero también creo que debemos prestar más atención en aquellos lugares donde Dios escoge repetir sus palabras y más aún cuando las repite tantas veces ¿Por qué Dios repite a través del bolígrafo de salmista su gran amor perdura para siempre? Hay dos respuestas a esta pregunta Primero No existe una realidad más radical y fundamental que esta en especial para la cosmovisión bíblica y la identidad de una persona ¿Cuál es la historia bíblica? Es la historia de un Dios de amor que envió al mundo a su Hijo amado para establecer su reino de amor mediante un sacrificio de amor con el fin de perdonarnos por amor acercarnos a su familia amada y enviarnos como embajadores de este mismo amor Toda la esperanza de la humanidad descansa en esta verdad Hay un salvador que redime perdona, reconcilia, transforma y libera con un amor eterno y perseverante Sin esto, la Biblia sería un libro de historias interesantes y principios motivadores pero no tendría el poder de restaurar lo que el pecado ha dañado La segunda razón por la que Dios repite esta frase es que su amor no es equiparable a ninguna experiencia humana Siempre aprendemos algo nuevo usando el punto de referencia de nuestra propia experiencia Todo el amor humano que hemos experimentado ha sido imperfecto en alguna forma Pero no así el amor de Dios Su amor es perfecto y permanece para siempre Esta es la realidad más impresionante en la vida del creyente Dios ha puesto su amor sobre nosotros y nunca jamás lo removerá Siempre tienes una razón para perseverar Sin importar cuán dura sea tu vida o cuán débil te sientas Para profundizar y ser alentado Salmo 118